¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. ¿Qué creen que le pasó a mi GoPro? Se rompió. Se me cayó estando con esta cosa que es un chupón, que la verdad no está muy bueno porque se soltó, se cayó. Ahorita van a ver el video donde se rompe. Estaba ayudándole a un amigo mío a armar una máquina que compró para cortar madera y pegué la cámara en un refrigerador que tiene en su cochera y por algún motivo falló y ahí está cuando se cae y se rompe. A lo mejor ustedes no lo notan, pero aquí tiene una raya. A ver, déjame ver. Ahí está. Y lo que yo pensé que era una súper tragedia, pues no lo es. Venden esta cosa en 700 pesos el original. No se me hizo tan caro. Digo que es una cámara que el precio normal es de más de 5 mil. Pues les voy a mostrar cómo se cambia. No es muy difícil. Ya vi uno que otro video y la verdad es que no es cosa del otro mundo. Acompáñenme a cambiarle el protector del lente a la GoPro. Véganse. Quitarlo no es tan complicado. Lo que tienen que hacer es jalarlo hacia arriba y luego darle vuelta porque esto tiene un empaque. Les voy a mostrar el nuevo primero. Aquí está. Bueno, este es nuevo. Tiene su miquita protectora. Ya le pedí un cristal templado a esto para que no me vuelva a pasar. Este tenía una mica protectora que, bueno, como pueden ver, no sirvió de mucho. Se rompió. Ok. Para sacar esta pieza tienes que jalarlo y darle vuelta. O sea... Ahí está. Le van dando vuelta y se libera. Este sí es el lente. Este es el que hay que cuidar mucho. Si se fijan, esto tiene aquí un empaque y esto es lo que hace que la GoPro sea contra agua. Deben de revisar que esto esté impecable porque si no van a grabar y lo que graben va a estar contaminado. Y este, pues, sí es básicamente idéntico. Es la misma pieza. Este es nuevo. Este está roto. Y para ponerlo es igual de sencillo. Lo colocas así. Cruzado. Lo presionas y le das vuelta. Y ya. Así de fácil es cambiarle el protector del lente a nuestra GoPro, GoPro Black, GoPro 5, 6, no sé si la 7 venga así. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.